Empezamos por la noche hasta por la mañana Hacemos todas las poses y parece que ensayas Son las tres de la mañana y yo sigo en tu cama Todas me buscan pero es que tú me ganas Empezamos por la noche hasta por la mañana Hacemos todas las poses y parece que ensayas Son las tres de la mañana y yo sigo en tu cama Todas me buscan pero es que tú me ganas Me vuelvo loco cuando te miro Los ojos no mienten, no podemos ser amigos Brillo sin diamantes cuando estoy contigo Y es que baby por ti cambio mi destino Así que acércate un poquito, pégate pa' mí Todas me buscan pero yo estoy pa' ti Vamos a hacerlo lento y lo hacemos como te guste a ti Quiero caminar contigo de la mano por Madrid Recordando todas las veces que yo estaba encima de ti Empezamos por la noche hasta por la mañana Hacemos todas las poses y parece que ensayas Son las tres de la mañana y yo sigo en tu cama Todas me buscan pero es que tú me ganas Empezamos por la noche hasta por la mañana Hacemos todas las poses y parece que ensayas Son las tres de la mañana y yo sigo en tu cama Todas me buscan pero es que tú me ganas A ella le gusta lo bueno, lo malo Peleamos, hablamos Cuando estamos mal en la cama, arreglamos Yo sé que me quiere porque estoy hecho pa' ti Vaya donde vaya, todo me recuerda a ti Como me recuerda a ti No, 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 no Gracias.